Muy buenas noches, borritos. Gracias por estar una vez más en este capítulo nuevo de Aneteando, como todos los martes a las siete de la noche. Les tenemos a gente pues muy interesante y muy allegada a mi corazón, por eso les abro las puertas de mi casa, para que ustedes sean parte de esta plática íntima, la disfruten con nosotros, se rían con nosotros, lloren con nosotros, que de eso se trata, de platicar de la vida y de homenajear a la persona que tengo el privilegio de contar como invitada o invitado. Pero antes quiero hablarles de que la invitada del día de hoy, además de que es muy especial para mí, es nuestra madrina de la placa de los cien mil suscriptores que queremos darles cien mil gracias por seguirnos, porque es un proyecto que nos ha costado mucha sangre, corazón, lágrimas y estamos muy contentos del resultado de la gente y que de que se hayan enganchado pues de de esto, que es el único podcast sin cortes, sin comerciales, lo que salió, salió y es la neta, por eso se llama Aneteando, porque aquí hablamos las netas, gracias por esa placa maravillosa, esa es de ustedes y por eso se las vamos a tener aquí siempre para que la disfruten, porque gracias a ustedes se logró y la madrina de esta placa es una mujer muy trabajadora, es muy buena mamá, es muy buena esposa, la conocí en algún momento de su vida que a lo mejor nunca hubiéramos sido amigas y después la vida nos volvió a juntar, creo que para siempre. Le he rogado que venga porque es una mujer muy ocupada y hoy me da muchísimo gusto recibir en su casa a mi adorada Laura G. Miente, miente, no es en el que miente, porque no me ha rogado, nada más no había conocido, güera, ¿sabes qué? Te escuchaba hablar, primero gracias por recibirme en tu casa, entrar a tu casa para mí son muchos recuerdos, esta mujer siempre ha sido tan generosa y tan hermosa que una vez en pandemia, rápido lo cuento, no tenía dónde hacer la fiesta a mi hija, yo vivía en una casa muy chiquita, o sea, tenía una terracita chiquita, entonces, pues que si el COVID, que si el aire, que si el espacio, que si la sana distancia, y tú sin dudarlo dijiste, por favor hazla en mi casa, éramos 20, Cristal nos vino a contagiar después. Exacto, exacto. Pero nunca voy a olvidar esos detalles, eres una mujer generosa, generosa, y ojalá que esos sean un millón próximamente porque te lo mereces, es lo que te ha costado este proyecto. Gracias, gracias Milau, gracias por estar aquí, he visto muchas entrevistas a lo largo de toda tu carrera, que de pronto me da mucho gusto conocerte tanto, porque no te me vas a escapar como te le has escapado a los demás que he visto. Acuérdense que mi pasión es llorar en los podcast, me encanta, me encanta llorar, me encanta. Entonces, yo quiero, pues siempre empiezo obviamente por el nacimiento, ¿no? Tú eres la primera, la primera hija, ¿no? La mayor, o eres la bebé de tu casa, es la mayor, ¿no? Mi hermano, Pepe, me lleva dos años. Ah, ok, entonces eres la bebé de la casa. Claro, y iba a ser niño, ya te sabes esa historia, ¿no? Sí. Iba a ser niño. Ajá. Que voy ahí a marcar los Alberto. Pero cuando nace, mis papás son médicos, o sea, qué locura que les pudieron haber dicho, no, a ver, yo soy médico, no existía tanto el 3D, 4G. Ajá, que ahora ya los conoces antes de que nazcan. Exacto, y pues cuando nace mi mamá se la pasó rezando a la Virgen de Guadalupe porque nací en junio, en mayo, por favor, virgencita, por favor. Yo no sé si mi mamá pensaba con mucha fe que iba a cambiar el sexo. Bueno, pues, soy una bendición. Pues mira. Y el doctor dice, aquellos términos que decían antes, producto para caballeros. Así, así me recibieron. Señora, producto para caballeros y fue María, mi mamá puso María Sonia Laura, Sonia Laura como ella, María por la Virgen de Guadalupe. Y nació una niña súper enfermiza. ¿Por qué? No sé, mamá dice que me la pasé en el hospital los primeros años de vida. O sea, que mi mamá le dijo a la Virgen, por favor, te pedí una niña. Pero si tanto vas a sufrir, exacto, llévatela. ¿Por qué? Porque no puedo con esto. Y después, afortunadamente, mi sistema inmunológico como que subió, pero me daba varicel en la córnea, meningitis, todo, todo, todo en un caso extremo. Ay, pobre tu mamá. Sí, sufrió. Ahora que soy mamá, digo, no, bueno, mamá, yo con un vómito. Ya le estoy hablando a Net. Sí. No, pero aparte, dijeron que ibas a ser niño y fuiste niña, pero sí saliste un poco niña. O sea, sí eres como tomboy. Sí, o sea, sí siento que tengo una energía masculina. Ya sabes que soy mucha energía. Sé que tengo mi energía femenina muy desarrollada, pero también tengo mi parte masculina muy desarrollada. Entonces. ¿Sufres con los tacones? Claro, me los puse nada más para sentarme aquí y verme guapa. Pero de haber sabido que traías tenis, yo también lo he. Yo me puse tenis para. Échase mi chacla. Exacto, exacto. No, porque hoy me arreglé. Entonces agradezco estaría arreglada. Sufro con los tacones. Nunca me van a ver en la calle caminando por tacones. El maquillaje también te cuesta. El maquillaje me cuesta un montón. Ya la pestaña me está pidiendo auxilio. Este, me salían ámpulas. Pero más allá de la parte física, creo que mi energía es como muy entrona. Eh. Resuelves. Resuelves todo. Resuelvo mucho. No soy tan complicada para tomar decisiones de. ¿Cómo ve? No le pido opinión. Es como. ¿Quiero esto? Voy por eso. Siempre he sido como muy encaminada. Y pues a muchos hombres también eso les puede molestar, ¿no? O intimidar. O intimidar. Pero afortunadamente me tocó uno que ni eso. Y al contrario, hasta me ha hecho que le baje dos rayitas. Y me gusta. O sea, tal vez eso es lo que yo necesitaba. No una guía, pero sí alguien que agarrara mi energía y me dijera, hey, caminemos juntos. No tienes que. No tienes que hacerlo tú sola. Juntos lo podemos hacer. ¿Cómo fue tu infancia en Monterrey? Lo platicaba con mi mamá la semana pasada porque estuvimos juntos. Mis papás son de Monterrey, eh, de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Y le digo, mamá, es que hay algo que me pasa que yo tengo memoria a corto plazo. Y eso es una realidad. Tal vez por eso no soy rencorosa. Qué bueno. Sí. Creo que por eso también es como, pero te peleaste la vez. Ay, a mí se me olvida y cuando veo de repente entrevistas donde ella me... Y yo, fui yo, no puedo creerlo. No es una justificación, pero este fin de semana estuve tratando de recordar algunas cosas. Mi infancia fue muy linda. Tuve unos papás muy hermosos, o sea, muy presentes, mamá estricta. Lo que sí es que yo fui esa persona que mi mamá quería haber sido. O sea, como vine a cumplirle muchos sueños. Ejemplo, mi mamá no había tenido oportunidad de bailar porque no había para bailar y la niña a los dos años ya estaba bailando. O sea, ya estaba en pañal, tipo en la clase de la maestra, así de... Pero ni sabe bailar y no importa que esté con el festival, ¿no? Entonces siempre fui como el proyecto inconcluso de mamá hasta que me rebelé. Hasta que dije, no, yo no vengo a cumplir. Yo vengo a demostrar que soy yo. Y fue una relación difícil porque mamá así como encuadrada de, a ver, mi hija se va a casar. Y yo, no. Y vengo a romper tus estructuras y soy medio rebelde y no me importa lo que digan de mí, ya sabes. Hasta que ahora ya entendemos. ¡Ay! ¡Mamá, no hables, por favor! ¡Mamá, ahorita no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, vuelvo! ¡Mamá, vuelvo! Silencio, va! No, eh, y... Pero tuve una infancia linda, tuve una infancia de un papá muy juguetón. Un papá muy juguetón. Yo creo que si se lo dijo mi papá a Nasa ahora, Nasa es que está muy cañón porque yo antes no le cambiaba un pañal a mi hija, ¿no? Ahora la paternidad ha cambiado en concepto. Ahora hay quienes ejercen la paternidad. Antes era de, los trajimos, que los eduquen las mujeres y yo me voy a trabajar. Bueno, y siguen habiendo hombres que no se involucran. O sea, hay buenos papás como Nazareno y hay otros que tampoco siguen sin cambiar pañales. Exacto. Pero siento que hay una nueva generación y creo que ya hay un movimiento de conciencia en donde cada vez le están entrando más y qué fortuna porque es un regalo, ¿no? Claro. Bueno, mi papá no. Mi papá ahora me... Ay, pobrecita, mi hija, cómo estás sufriendo con mi mamá. ¡Oye! Si conmigo no hiciste nada. Conmigo no me ayudabas. Lo entiendo. Fui muy querida. Estoy muy agradecida con los papás que me tocaron. Y... muy estudiosa, siempre fui muy estudiosa, pero empecé a trabajar desde muy chiquita. O sea, empecé a trabajar a los 13 años. Entonces, dentro de la infancia, la primera infancia, ahí tengo algunos recuerdos bailando, enseñando los calzones, como siempre. Te buleaban de chiquita. Sufriste de cosas que querías tener y no tenías, de que querías permisos que no te daban. ¿Por qué a los 13 decidiste, pues voy a ganar mi propio dinero? Tuvo que haber una razón. Bueno, me buleaba. Una vez me acuerdo que me... A mí en Monterrey, seguro aquí en México se van a reír mucho, porque a las lauras se les dicen guauis, ¿no? Y acá el guauis es exoral, imagínense. Este... pero allá se le dicen guauis. Y guauita. Tienen que no hay cortes ni ediciones para que vean que es verdad. Nada. Pero me acuerdo que íbamos a Cancún de vacaciones y... ¡Guauita! Ven. Y todos se nos quedaban viendo y yo ahí iba, ¿no? Pero sí, a las lauras allá es un guauis. Acá descubrí en México que no, que no está bien. Aparte, guauis con dobleu. Que habría que cambiarle el apodo. Pero mi abuela, o sea, tiene 85 años y me sigue diciendo guauis, guauita, guauita. Y sí, abuela, para ti voy a ser guauis siempre. Y no me importa, también soy buena en todo. Oye, este... Por cierto. Por cierto. Oye, ¿y qué te estaba diciendo? Ya se me fue. De tu infancia. De tu infancia. Entonces, una vez un niño... No, una vez un niño me empezó a molestar en el transporte escolar. No me acuerdo. Guauis, guau, guau. Como si fuera un perro. Y yo me acuerdo ver a mi hermano a un lado diciendo como, ay, se va a meter en problemas. Mi hermano, muy prudente él, es su problema, yo no me voy a meter en problemas por ella. Y yo me golpeé con el niño. O sea, a mí no me vienes a decir, pa, y le metí un trancazo. Y me denunciaron ahí la maestra y me suspendieron dos días. Como que siempre fui de así, muy echada para adelante. Tu infancia linda, no fui que empecé a trabajar por necesidad o porque quería ganarme mi dinero. Fui una privilegiada de que mis papás siempre me tuvieron en las escuelas y me apoyaban económicamente, en lo que yo quería, en la clase, ahí vamos, y que si el viaje y todo. Más bien la vida me puso a trabajar. Entonces, ahí es cuando tú dices, no, pues este es mi camino. ¿Y qué hacías a los 13? Pues nada, amiga, o sea, fui conductora por casualidad, porque mi tío andaba con la productora de un programa infantil en Monterrey. Entonces dijo, ay, quedando bien con mi tío, se llama Rosalinda, que no sé de ella, pero seguro lo verá y le mando muchos besos. Ay, Edgar, hay que meter a Guauiz al programa. Y ahí va la otra, sin saber hacer nada, hacía actuación. Actuaba, actuaba y bailaba. Y me aprendía muchos diálogos. Tengo muy buena memoria, entonces me memorizaba y gracias a eso salía. Y entré a TV Azteca, en noreste, a hacer Mueble, Mueble 2, porque no sabía hacer nada. Y tal cual, fue horrible. Me acuerdo de la primera entrevista que era con los niños campeones de béisbol y yo. Niña, sí, 13, 12 años, más o menos. Estamos aquí con los niños campeones de béisbol. ¿Y qué comen? No, que pizza. Ah, comen pizza. ¿Y qué más le ponen a la pizza? Entonces, así era mi primera entrevista. Pero me acuerdo de llegar a casa con mi papá y mi papá a decirme, ¿qué te pasa? Yo estoy muy triste porque no sé hacerlo. O sea, realmente no sé hacerlo. ¿Y qué quieres hacer? No, papá, es que yo... Entonces, no seas una mediocre. No creo, estudia. Desde muy chiquita mi papá fue estricto con esas cosas, los cuales se las agradezco porque yo también se las enseño a mis hijos. Y es, ¿tú quieres hacer eso? O sea, ¿realmente quieres hacer eso? Sí, estudia. Y me metí en el ICAM, que era el centro de comunicación. O sea, iban puros de preparatoria y carrera y ahí va la niña a tomar clases. Y me acuerdo que me pusieron el lápiz en la boca para la dicción. Memorizaba periódicos y los decía frente al espejo. Y empecé a agarrar seguridad en algo que al parecer me gustaba. Solo no quería ser una mediocre. Entonces, llegué con el productor y le dije, ya estoy lista. Y de ahí lo hice mucho mejor que preguntar qué comen. Y me quedé mucho tiempo en la tele. Después me quise salir porque ya había cumplido. Jugaba, jugaba mucho a eso. Me acuerdo que mi papá una vez me dice, yo estaba llorando porque mis amigos de la escuela, de la secundaria, se iban, así como tus hijos, a comer al McDonald's con los amigos. Yo no podía ir. No podía ir porque tenía que ir a trabajar. Entonces, yo, es que yo quiero ir con mis amigos. Y mi papá, ok, ve. Pero ve a renunciar primero. O sea, porque tú estás forjando tu futuro. Tu papá siempre ha sido como el más duro contigo, ¿no? El que más te ha guiado en lo profesional y en el que te da consejos de que esto, lo otro. Me da mucha risa. Tu mamá es mucho más espiritual. Ahorita vamos a hablar de tu mamá, que es un gran personaje. Pero me da mucha risa que en una entrevista dices que se quejó de que tú contaste, de que te decía, es que si no eres la más bonita, entonces tienes que ser la más talentosa y la más no sé qué. ¿Cómo le dicen eso a una hija? Yo también voy a regañar al tío. O sea, claro que es la más bonita. Y nuestras hijas son las más bonitas siempre. Yo creo, y ahora que eres mamá, lo entiendes, no lo justifico, porque lo hemos hablado 20 veces. De hecho, una vez que lo conté y que lloraba cuando lo contaba, papá, ay, me estás quemando. Y yo, papá, o sea, pues no crees, no te sientes tan orgulloso de lo que hiciste. Lo sé que no lo hizo con esa intención con la que yo lo tomé, ¿no? Y con la que me marcó. Lo que pasa es que si venimos de una mamá que su sueño era tener una niña, que yo era su proyecto a realizar, o sea, que era como, ¿qué baile? Porque yo no pude. ¿Qué es de que yo no pude? Mi mamá lo platicaba, me dice, o sea, ¿cómo te explico la cantidad de moños que te hacía? Me mandaba a la escuela con guantes, vestido. Ella hacía los vestidos, era su muñeca. Y yo, tipo, me arrancaba todo. Entonces, mi papá creo que la forma que tuvo para nivelar eso fue decirme, no, pues eres simpática, eres muy inteligente, pero así, bonita, bonita, no eres. ¿Por qué? Porque si no, ¿quién sabe qué hubiese sido? ¿No? Ya te veía la autoestima, o sea, en el cielo, ya no había que subirte. Que no lo justifico porque nunca hay que dañar la autoestima de los niños. Pero antes no había tanta información. Y ella, él, yo siempre digo que nuestros papás lo hicieron como pudieron, porque, pues, yo también. Igual que nosotros, sí. Exacto, en algún momento me van a venir a reclamar mis hijos por algo que yo creo que estoy haciendo bien, y pues tal vez no. Pero sí fue así, y eso fue lo que me mantuvo de, bueno, soy muy inteligente. Entonces soy muy, pero bonita no soy, bonita no soy. Y de ahí se salieron otros 80 traumas, pero, pues, me dediqué mucho a trabajar y a trabajar, y me gustaba, me gustaba, y la verdad sí agradezco que desde muy chiquita sabía a lo que me quería dedicar. Que eso me permite ahora a los casi 39 decir, pues, yo ya me realicé profesionalmente. O sea, ya, palomita con algo que me apasionaba. Y mucha gente no sabe qué hacer a los 40 años, no sabe ni a qué dedicarse, ya estudió tres carreras, se salió de todas. Y eso hay que checarlo. Fíjate, a mí se me hace, me llama la atención que es muy viejo el programa de la SEP, pero muy antidiluviano. Entonces, de entrada, la salud mental debería de estar incluida, que es tan importante en estos tiempos. Ya no importa tanto quién descubrió América, Cristóbal Colón, a quién le importa. O sea, cómo salir de la escuela y pedir tu primer trabajo sin no morir en el nervio. Amiga, o sea, cómo pagar impuestos, cómo hacer tus finanzas, inteligencia emocional, cómo relacionarte. Cómo invertir y ahorrar. Clase número uno, sí a la frustración. Dos, cuando te corren. Exacto. Cómo pedir tu finiquito. O sea, sí. Totalmente, totalmente. Yo creo que, híjole, habría que cambiar. Ojalá que este país que estamos tratando todos de que sea un mejor país, cambie también en la educación, porque la educación ya se quedó antidiluviana. Pero bueno, tu hermano es una pieza importantísima en tu vida. Sí. Mi hermano es el hermano mayor. Me encanta su personalidad. Él es muy él. Me acuerdo cuando yo le dije que se viniera a vivir acá a Monterrey. Digo, a México. Pero él vive a Monterrey y le dije, vente, vente a vivir acá. Y vimos juntos durante un tiempo, mi papá, mi hermano y yo, hasta que, pues yo ya creía que no era lo correcto. Pero eso no fue un desastre. Un desastre. Tu hermano y tú, imagínate. Mi papá, mi hermano y yo. No, aparte yo ya, pues ya tenía, ya estaba en edad de merecer. Entonces ya tenía, ya tenía un novio. Yo quería que se quedaba a dormir conmigo. Y pero, pero ahí estaba mi papá y estaba mi hermano. Y era un caos hasta que dije, ¿cómo le hago para presionarlos? Para que se vayan. Porque era mi casa. Y me acuerdo que metí al novio. Y mi papá, buenos días, mi hijo, ¿cómo estás? Y yo, no. No, 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 porque aparte es súper open mind. Tu papá, la verdad, es muy buena onda. Ya no le quedaba de otra. O sea, yo creo que más que open mind era como un, está canija lo que está haciendo como que para que me vea, pero no me voy a ir. Y después hablé con ellos y les dije, oigan, tengo, creo que eran 28 años. Tengo 27, 28 años. Sí, ya. Porque fue muchos on off. Muévale, quiero que sean mis vecinos, pero. Exacto. Y qué bonito que pasó de una forma en donde yo hablé y les dije, necesito saber qué es vivir sola. Porque siempre estoy como rodeada de gente que me resuelve. No, nunca había apagado la luz sola, este, la comida, como que siempre estaba Laura a los 28 sin ningún tema que debo de tener porque ahora que soy mamá, ahora entiendo muchas cosas. Y te querían cuidar también y lo entiendo yo ahora como mamá. O sea, que llegues a la gran ciudad tú sola, a un ambiente tan pesado que es el ambiente artístico. Y de pronto tu papá me contaba en alguna de las fiestas que hemos compartido, a veces el de la borrachera nos íbamos al trabajo, pero le decía, órale, mi hijita, tienes que cumplir, tienes que llegar temprano. Entonces, él lo hizo como una red de protección para sus dos hijos que se habían venido a una ciudad peligrosa. Claro, es que primero me vengo yo y mi papá. Mi papá, más bien, primero llegué yo, elegí dónde quería vivir, estaba cerca de mis amigos, entonces me sentía como protegida. Mi papá dice, no, es que me voy a ir. Se me va a volar. Porque tenían sucursales acá, tienen todavía. Entonces, dijo, voy, y somos roomies. Un roomie muy buena onda. ¿Y tu mamá qué dijo? ¿Tú qué? ¿Y yo qué? No, y mi mamá, ya estaban separados. Acuérdate que son, son una relación, son novios, son novios, son novios, pero no viven juntos. Una cosa maravillosa. ¿Qué les queda? Ahora, ahora entiendo. Hay que hay muchos papás así. ¿Y saben qué? Yo creo que esa es la clave de la felicidad. Cada quien en su casa y Dios en la de todos. Pero bueno, todo el mundo tiene su historia y a ellos les ha funcionado. Y a ellos les ha funcionado y me encanta verlos ahora como abuelos que así funcionan. Estuvieron el fin de semana conmigo y se duermen en la misma habitación, pero cada quien vive. Cada quien haga lo que les funcione. Bueno, a ellos les funciona eso. Y este, y pues amiga, tenía muchas tentaciones porque mi vecina, Clau, vecina, estamos echando fiesta. Y yo tenía que entrar temprano a trabajar. Entonces, mi papá de lao, hija, ¿a qué viniste? Y yo, sí, papá, sí. No, me voy a echar una y regreso. Pero temprano, 5.50, creo que entrabas, entraba en el noti a las 5.50 de la mañana y mi papá se levantaba conmigo todos los días. Me acuerdo que tuvo un gesto hermoso durante un tiempo donde me dijo, quiero hacerles de desayunar. Y me acuerdo que estábamos en Sabadaso y él hacía 25 lunch, lunch box, 25 para todo mi equipo de producción. Y mi papá se levantaba, Don Pepe, Don Pepe, Don Pepe. El día que me decidieron pagar el box lunch, Don Pepe ya no quiso compartir. O sea, papá, mira, aquí traje dinero porque dicen que tú lo sigas haciendo pero que te pagan. Ya no quiero. O sea, lo hacía con muy... Era un gesto de generosidad. Era un gesto. Siempre se involucraban mucho conmigo, con la gente que me rodeaba. Creo que fue una parte de seguir estando cercanos a mí y ver cómo estaba yo. Lo que pasa es que yo fui muy tremenda, amiga, y te lo dije. Sí. Muy tremenda. Les causé canas verdes a mis papás. Sí, fuiste un adolescente demasiado rebelde, incontrolable. Emocional, muy dramática, que ahora lo pago con mi hija porque mi hija es drama. Que el amor también te tirabas a matar. No, amiga, tú con los novios como si fuera, o sea... Sí, no, no, no. ¿Cuál fue el peor drama que le hiciste a algún novio? No, a mis papás. Yo me acuerdo que una vez de que no me dejaban ir a una fiesta y yo, pues me voy a suicidar. Y mis papás, viendo la película, ah, órale, va. No, estaban fuera, estaban en un restaurante. Y yo, pepe, es que me voy a suicidar si no me dejarían ir. No vas a ir Laura, me decía mi hermano mayor. ¿Qué voy a hacer? Me metí al baño, tiraba pastillas alrededor de mí y tipo... ¿Te tomabas foto? No, me acostaba. No, ¿qué foto? No había teléfonos, pero me acostaba hasta que llegaran ellos. Ay, no, 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 del chongo te hubiera yo llevado a la cama. Yo ahora que tengo una hija entiendo todo y cada vez que me pasa algo con Lisa, le hablo a mi mamá y le digo a mami, me dice, te lo dije y tienes todo, lo estoy pagando y más que pagarlo, es mi reflejo, o sea, yo siento que los hijos son nuestro reflejo y cada vez que la veo en un drama, me acuerdo, yo era así, yo era así, yo era así, yo era así, paciencia, 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 ¿no? Y ayudar a sacar sus emociones, porque al final era una persona que no sabía regular mis emociones, siempre he sido muy intensa, pero la intensidad tiene una mala connotación, soy intensa para trabajar, soy intensa para conseguir lo que quiero, soy intensa para generar con las mamás, o sea, la intensidad en toda la extensión de la palabra. el día que me muera ves este video y dices, nunca me quedé con ganas de vivir nada por la intensidad, o sea, si me duermo y digo, si mañana no me levanto ya hice todo lo que quise, sí, ese es mi lema, ese es mi lema. Así de anécdotas de cómo pude aguantarle esto a este güey, o cómo pude hacerle este numerito a este güey. O sea, fue muy noviera, me acuerdo que desde la prepa yo quería tener novio, yo quería tener novio, yo quería tener novio. Ahora que ves a estas generaciones que tal vez no quieren tener novio y quieren estar más con las amigas, no, es que yo quiero tener novio y es que ya voy a cumplir 15 años porque quiero tener novio. Entonces mis papás hablaron con la maestra en la prepa y dijo, señora, déjela tener novio. No sabía ni quién era el novio, pero yo quería tener novio. Todavía me faltaba conseguir el novio. Déjenla porque va a ser una forma de como que ella entienda la responsabilidad en una relación y todo. Y sí, tuve, fui noviera, pero tuve relaciones largas. Más bien, nunca estuve sola y eso lo aprendí muchos años después. O sea, terminaba con uno y de repente es el libro naranja. ¡Ay! Me quiero casar con el libro naranja y luego me quiero casar con el libro azul. Entonces, era muy emocional, muy entregada. Me tocó de todo. Me tocó uno que le encantaban los deportes. Entonces, yo me mandaba a hacer las playeras de sus equipos favoritos en una intensidad. Y luego... O sea, traías el vestido y la cajuela. O sea, sí, pero por eso tú... Pero ese cero tu personalidad de ahora. Pero yo me quería casar, o sea, yo me quería casar no me importaba qué. ¿Y con quién? También creo que fui un poco programada así en cuanto a sociedad, ¿no? Que entras a la carrera y todas tus amigas empezaban a casar. Porque mis amigas se han casado muy chicas, estoy hablando de 21 años. Cuando yo me mudó a México y ya era lo que me tocaba. O sea, ya era de, pues ya me toca casarme. Y tenía a mi novio con relación duradera, o sea, pero yo sabía que iba a ser infeliz porque me faltaba vivir. Entonces, cuando me vengo a México entra otro aire, la fiestera, ¿no? Y la enamoradiza porque dentro de la fiesta conoces a miles de personas y esto y lo otro, me gusta y no, y no me hizo caso y sí me hizo y me habló y me invitó a salir, pero ya no está en formar una relación, entonces te das de topes, todo eso. ¿Te pintaron el cuerno? No sé, no, no, no me acuerdo de haber llorado por que me hayan pintado el cuerno, me acuerdo de haber llorado porque yo juraba que había un hombre que me quería muchísimo, me acuerdo que acabamos de ir a Monterrey a ver a mi familia y a los dos días cuando llegamos acá me cortó, pero no las veías, o sea, no la veías ni venir y yo, ¿cómo? Esa fue la primera vez que me rompieron el corazón y sentí muy feo, muy, muy feo. Es que sí, el dolor del corazón sí existe, sí te duele el corazón, es real. O sea, yo siempre había dejado las relaciones, yo siempre había cortado, pero este, que aparte fue una relación muy corta, pero le sacaste a toda tu familia, pues claro que salió corriendo. Primero él me presentó a toda su familia y después fuimos a Monterrey, pero yo no sé qué pasó, de hecho nunca lo hablé, creo que ya le había gustado a alguien más porque después lo vi de novio con alguien, tal vez, y yo me acuerdo que lloré y yo como que, hey mi amor, ¿cómo estás? bien y tú también y luego tengo que platicar contigo y yo cuéntame, es que ya no vamos a andar y yo, oye, me acuerdo de la daga aquí de, pero cómo, si nos vamos a ir, o sea, todo era perfecto. y yo solo le dije, nada más te quiero pedir una cosa, no vuelvas, porque yo te lloro, tenía una regla, te lloro tres días para el cuarto se volvida y volvió y yo ahí sí, ya, indiferente, me rompiste el corazón, o sea, ya no hay forma. o sea, no te convence, ya cuando alguien te desilusiona, no te vuelve a convencer. no confío mucho, o sea, no creo en esas relaciones que van, vienen, van, vienen, creo que si se rompió por primera vez es porque hay algo que luego aprendes y tú quieres, pero es que hoy sí te quiero, hoy no, de hecho la regla en mi matrimonio desde que somos novios es nunca jugar con una separación. Te vas de la casa porque te tomo la palabra y me voy. cuidado con eso o nos divorciamos o si no lo estás diciendo en serio, no lo digas. O sea, sí, con NASA no se juega, entonces como son temas muy delicados en casi nueve años nunca se ha mencionado, ¿por qué? Porque siento que si una vez lo permites sale otra vez y ya es un juego, o sea, ya es una rutina fea, fea, ya se vuelve una relación tóxica, hay que cuidar mucho la forma en que discutes y antes, pues no, antes pasó ese, pasó el deportista, pasó el... Otro que le gustaban las mujeres. Otro que le gustaban las mujeres, es que no me lo confirmó él, pero me lo confirmaron personas cercanas a él y ese fue el vaso, la gota que ramó el vaso y ahí ya fue cuando yo dije, ay, no me caigo bien, o sea, realmente no me gusta, cómo soy y empecé a entrar a terapia y empecé, que entrar a terapia muchos dicen, ay, qué guapa, hablar con terapia, pero no, realmente yo creo que todo el mundo tenemos en algún momento por qué ir. ¿Qué pasaba en mí que buscaba el amor que yo tenía que tener para mí en todo mundo? O sea, esperaba que todos me dieran amor, que todos me aceptaran y fue un proceso de por qué no te aceptas, por qué no te quieres, por qué tienes autoestima bajo. Tienes que valorar primero tú, ¿no? Si no, por qué los demás te van a valorar. Y cuando terminó este proceso, llega NASA, pero antes de que llegara NASA fue lindísimo que yo ya no quería estar con alguien. O sea, yo por primera vez ya podía estar sola, sola conmigo y me caía bien. Ya eras feliz sola. Sí. Y yo creo que cuando ya eres feliz sola, por más cliché que se escuche, pero sí es real, ya puedes acompañarte de quien quieras sin tener una relación de dependencia. O sea, a mí si mi esposo no me habla en tres horas, no pasa nada, ¿no? Pero antes yo vivía neta, así en el teléfono. Es que este línea no me contesta. O sea, en tóxica. Se conectó. Ay, no me saqué, mamá. Ay, no, qué horror. No, sí. Porque había una necesidad de que me amaran. No chequen si está en línea alguien o no, por favor. Eso me parece terrible. O sea, ¿qué tal que está con su abuelita y ya tú vas y le haces un drama? O sea, no seamos tóxicos. Claro, pero creo que detrás de él no seamos tóxicos hay muchas inseguridades, hay muchas cosas que te marcaron. Yo siempre creo y no que le eche la culpa porque una cosa es que digas que todo radica en la infancia y otra cosa es que te la viva sentado ahí de que por qué mis papás. No, vienes a trabajarle. A ver, a ver, esto me molestó y yo lo hablé con papá, tú me dijiste esto pero ¿sabes qué? Pues no lo creo. Gracias papi, te amo y lo suelto. ¿Sabes qué? Esto, esto. Entonces puse en orden muchas cosas, me empecé a caer bien y empezó todo a fluir increíble. Esa es la clave. Y eso es bien importante y qué bueno que lo digas para compartirlo con todo el público de Aneteando. Siempre que, por ejemplo, yo cuando conozco a una persona que es muy agresiva o muy insegura, ahora que veía a los participantes de la Casa de los Famosos, por ejemplo, que a algunos no los ubicaba, pero veía sus reacciones y yo decía esa persona ha sufrido mucho. Sí, amiga. Rásquenle a la infancia y a la juventud y efectivamente cuando contaron la historia de su vida había sufrido mucho. Entonces hay que tener un poco de compasión, pero también, como dices tú, es una chamba de cada uno de nosotros el dejar de echarle la culpa porque a mí me choca que tengan más de 50 años y es que mi papá me pegó cuando tenía 12 un cinturonazo y entonces nunca lo voy a superar y entonces por eso sigo así. Entonces, a ver, o sea, tiene que llegar una edad en la que te hagas cargo de ti y de tu vida. Ya no importa lo que pasó antes, supéralo. Por ti, o sea, por ti, porque tú quieres estar bien, porque quieres disfrutar los últimos años de tu vida en paz, en plenitud, sin pelearte. Yo tengo una cantidad de correos con mi mamá que yo siempre que tengo la oportunidad le agradezco profundamente porque, wow, la paciencia que tuvo conmigo, wow, lo que ella aprendió conmigo, ¿no? Porque yo se la puse muy difícil, o sea, de repente una mujer que nació con estructura de vida de mi hija se va a casar tal y va a tener la familia perfecta y ¡pras! O sea, tu dibujo de familia perfecta te lo rompí, mamá. ¿Por qué? Porque soy rebelde y no me quiero casar y ando con uno y mira esto, o sea, wow, wow, mamá, y siempre lo agradezco. Y ahora tenemos una relación súper bonita desde entendernos que cada una tenía un proceso y por eso mi mamá cuando yo tengo a Lisa y Lisa me dice es que ¿por qué mi hermano? Porque en drama yo, mamá, es que tengo ganas, te lo juro, de esconderme. Mi mamá, así eras tú. Entonces, ay, si tú tuviste esa paciencia conmigo yo también la tendré y probablemente, como siempre digo, nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos con nuestros hijos ante nuestra experiencia y nuestras herramientas. tal vez a mi hija va a llegar algunos años y me va a decir es que no me gustó que fueras tan paciente, tal vez hubiera sido así. Sí, 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 uno nunca queda bien en este rollo de la maternidad. Nunca, nunca, y hay que estar abiertos y entender que cada uno viene a algo. Yo vine a esta vida a aprender mucho a, no a golpes, pero sí como a lecciones duras, ¿no? Y gracias a todas las lecciones duras que viví, me hicieron la persona que soy ahora y me encanta, o sea, ahora sí me caigo bien, ahora sí disfruto porque cada vez soy más honesta conmigo con lo que quiero y con lo que no quiero. Ya no me permito estar en donde no quiero estar. A mí me tocó, me han tocado muchas etapas de tu vida. Te conocí en hoy, hace como 17, 18 años, en donde ibas y presentabas tus reportajes y de pronto una conductora te mandó a correr. que todos vimos. ¿Te ha pasado eso muchas veces? ¿Cómo lo superas? ¿Eso te hizo más fuerte? Porque además era una injusticia porque tú siempre has sido muy buena en tu chamba. Sí, nunca fue como muy, o sea, más bien me tocó que me dijeron que ya no iba a estar. Y yo, pero ¿por qué? Pero si ya estoy acuado, ¿cómo por qué? No, pues ya no vas a estar. No me dieron justificación, obviamente había miles de rumores. Hayas sido lo que hayas sido, yo sí creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado todo a explicar. ¿Por qué? Porque detrás de una cosa mala que te llegue hay una bendición y eso es maravilloso. Gracias a que a mí me sacaron, yo aprendí a reportear, ¿no? Aprendí a, o sea, me acuerdo que mis turnos en hoy eran de 12 de la noche a 4 de la mañana y firmaba notas de escándalo TV. Tremendo, tremendo. En vez de charitín yo decía, Laura, hace cuenta. Entonces, a redactar, me hice amiga de los reporteros, Miguel Ángel Ramírez, siempre digo esta anécdota maravillosa cuando yo llego al sótano de Televisa en donde me dicen, bueno, vas a reportear y yo, ok, ese es el iNews que es el programa en el que se generan las notas. Ay, temblaba porque decía, madre, esto no me lo enseñaron en la escuela y mira que me gradué del TEC, o sea, ¿qué pasó aquí? Bien dicen que hasta que trabajas aprendes lo que estudiaste. Totalmente. Y me dice Miguel Ángel, ¿no sabes usarlo? Y yo, no, yo te voy a enseñar. Le pones aquí, le pones acá, tal, tal, tal. Y yo decía, a ver, yo vengo de Monterrey, de que me ponían el micrófono, me ponían bonita y hacía lo que yo quería en mi programa. Claro, en Monterrey, acá vienes a picar piedra, acá vienes a ganarte tu lugar, o no, pero a mí me tocó así. Y gracias a que aprendí a redactar, aprendí a editar, aprendí a entrevistar, pues creo que ahora puedo hacer muchas otras cosas. No solo poner la cara bonita y leer un prompter, ¿no? Que tú y yo sabemos perfectamente que se nota en la conducción cuando es una cara bonita y ya, o cuando es una compañera que te va a cobijar, porque a veces tenemos malos días y no sabemos ni hablar, amiga. Sí, traemos la papa en la boca, o el prompter se te va negro cinco minutos, o llega una emergencia, exacto, y se siente tan lindo. O se muere alguien a medio programa y si no sabes nada de esa persona, o sea, te hizo colmillo. Me hizo colmillo, muy agradecida por esa situación, pero también como por todo, como que me hizo aprender a valorar lo que había tenido en Monterrey, entonces yo me acuerdo que dije, una vez que lo vuelva a tener, no lo voy a desperdiciar, o sea, lo voy a cuidar mucho. Y de pronto llega un exitazo que fue sabadazo, ¿cómo llegas tú a ese programa? Llego porque, antes estaba un programa que se llamaba Los 10 primeros, yo estaba en el noticiero, bueno, después de hoy entro a la gira de Vive México, que recorremos con Mauricio Clark, y me quedo en el noti y a la parte, Cecilia Galeano, estaba embarazada y tenían, necesitaban a alguien que supliera y a mí me habla Alexis Núñez para suplir junto con Omar Chaparro, más bien, a suplir a Cecilia, entonces tomo el lugar de Cecilia en lo que termina su embarazo y nace su bebé. Y después, Cecilia no regresa y me quedo yo con Omar en los 10 primeros, pero no regresa porque ya estaban haciendo el proyecto que era sabadazo, entonces ella se integra y ya éramos tres y fue una gran, gran, gran etapa en mi vida. ¿Y no perdiste el piso en algún momento? Por supuesto, lo perdí, por supuesto, pero lo perdí desde el noticiero, estaba muy chiquita para tener mucha responsabilidad, no justifico que estaba muy chiquita porque siempre es, era muy chiquita, era muy chiquita, era muy chiquita, tenía 22, 22 años y tenía mucho poder, yo decidía, Anet Kuburu no sale en mi nota hoy porque me cae mal, tac, y no te sacaba, porque uno, cuando armaba la sección de espectáculos, decidíamos quiénes salían y quiénes no, no había como una orden arriba de, pues cada quien hace su chamba, si tú eres el encargado de espectáculo, tú sabes. Siempre la gente tiene ese poder en distintos puestos y con distintos niveles de poder, pero siempre hay gente que lo tiene y lo usa para bien o lo usa para mal. Bueno, yo lo usaba para como decir, ah, no me quiste dar una entrevista una vez, órale, va aquí, me, entonces, quieras o no, era mucho poder y estaba en el noticiero más importante, pero estaba en el programa más importante y creo que mis papás siempre me daban mi pastillita Ubicatex, y en ese momento no lo tenía, pero también no había descanso, o sea, ya no era la parte donde, bueno, descanso toda entre semana y los fines de semana me dedico a trabajar, no, trabajaba de lunes a viernes de 4.50 de la mañana a 3 de la tarde porque no nada más era el noti, también tenía que salir a reportear, era la condición para estar en el noticiero, pero los martes grababa los 10 primeros, los jueves sketch y los sábados salía de sabadazo y me iba a Palenques a reportear, estaba un poco perdida también en mi vida, de repente un día agarraba la borrachera y no me quería levantar el día siguiente porque los amigos abrieron un lugar nuevo, entonces fue como una etapa de mucho éxito, pero también me quedé perdida. trabajo con mucho... Mucha presión, mucha presión, todo se te juntó, todo se me juntó y creo que sí, también está bien a veces perder el piso para que cuando te metan una sacudida, valores y entiendas por qué. Ah, sí, porque la vida siempre te pone en tu lugar. ¿Has tenido amigos importantes en el camino que de pronto se quedan en el camino como es normal, como nos pasa a muchos que no los vuelves a ver? Mauricio Clark, por ejemplo, Ceci Galeano, Patti Cantú, ¿qué pasó con todos y los sigues viendo? A Mau ya no lo volví a ver, no lo he vuelto a ver, la última vez que lo vi fue cuando Lisa estaba, bueno, más bien estaba embarazada Lisa, imagínate, ya pasaron casi siete años. Seguí todo lo que pasó en redes, lo de él, yo tengo grandes recuerdos de Mauricio, pero grandes, o sea, éramos hermanos, ¿no? Lo que decidió con su vida pues ya obviamente no me corresponde, no sé dónde esté, me encantaría que si ve esta entrevista me escriba porque nos hacíamos muy bien, éramos una pareja donde nos nutriamos mucho, mucho, mucho y aprendí mucho de él, ¿sabes qué? Él me enseñó para empezar una regla básica de educación, saludar a todas las personas que te vas encontrando, entonces yo decía, claro, es que es imposible, o sea, tú entras a Televisa y te tardas 40 minutos en saludar a todos, yo llegaba ahí, buenos días, mejor no, bueno, pues llega 45 minutos antes porque ellos no tienen la culpa de tus prisas, hola Don Chuy, ¿cómo está? y se quedaba, hola Juanito, ¿cómo está? y ahí iba como dueño, ¿as de cuenta? muy generoso, muy amoroso, me enseñó también en las primeras coberturas de, me tocó hacer mundial con él en Sudáfrica, hicimos un mundial juntos y fue espectacular porque me enseñó a redactar las notas, a tratar de hacer la diferencia entre lo que hacía Marisol González, lo que hacía Montserrat, lo que hacía Eugenio, nosotros en nuestros reportajes, nos reíamos un montón, me presentó a mucha gente, entonces siempre voy a estar muy muy agradecida con él, éramos hermanitos y él una vez me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? yo siento que cuando nos empiecen a separar en proyectos, nuestra amistad se va a acabar y yo le decía, ¿qué te pasa? ¿estás loco? y no que nos... y sintió bien, te voy a servir más porque ya se te está acabando, ay amiga y con este calor, ya hace mucho calor, salud, gracias Chemita, gracias güera, y este... y sí, pero después fue cuando yo salí del Noti que ya nos separamos ahí, ya no nos veíamos y después él empezó con todos sus rollos, pero aquí siempre se quedó una gran imagen de Mauricio porque yo así lo vi y espero que esté muy bien, o sea de corazón espero que esté muy bien ahora. Sí, siempre se ha hablado muy bien de él y no tengo por qué no hablar de él, o sea realmente un tipazo, dormíamos juntos, o sea realmente nos tocaba en las giras de Vive México cuando llegábamos a la habitación agotados de repente es tengo miedo tú también y nos quedamos viendo pelis y una muy bonita relación. A Ceci hace mucho que no la veo, también nuestra... la quiero mucho, nuestras vidas también tomaron otros caminos en el sentido en que yo me enfoqué mucho en ser mamá, o sea... pero mucho güera, como que sí hice a mucha gente a un lado porque nada más quería estar ahí, de hecho hoy en la mañana decía, los niños me decían no nos vas a llevar a la piñata porque vas a ir a la entrevista y yo, ok, nada más te voy a decir una cosa, nada más para que entiendas un poquito. El lunes tuvimos fiesta, el martes tuvimos el festival, el miércoles tuvimos torneo, me toca a mí porque si por ustedes fueran todos mis días están literalmente ustedes y si yo no me hago un espacio para hacer lo que a mí me gusta me van a absorber entonces nada, o sea te tocan, así, y también es eso y no la peleo, no la peleo, creo que todo lo vivido con ella es hermoso, me encanta que le está yendo muy bien, sus hijos los he visto crecer, me ha tocado ver a su hijo que es gigante y que juega increíble básquet y yo verlo desde chiquito, a Pati Cantula acabo de ver en radio y me dijo, yo le digo, tú, y me dijo, no tú, y sí, hay veces que uno va caminando y dejamos a personas que queremos atrás, porque avanzas otra dirección pero el cariño está ahí, y le dije, vamos a ver, vamos a vernos, acaba de morir su perrito, le mando un mensaje y yo creo que también hay veces que te ausentas en momentos muy importantes para la gente y eso no se perdona, entonces probablemente también fue mi caso, he hecho otras amistades, retomé a otras personas que conocí como la güera y bueno, así es, pero así es la vida, y hay gente que la dejas de ver por 20 años y si de veras el amor fue real, te sientas en una cena y no ha pasado nada, o sea, no hay nada que reclamarse sino nada más ponerse al día y esas son las amistades verdaderas para toda la vida, entonces, yo también creo eso, yo también creo eso que no sientes como, no es desde un reclamar, desde, ay, qué bueno que nos acabamos de ver, y también entiendes que hay miles de cosas que pasan, que hay, pues, que si el trabajo, no hay excusas, cuando uno quiere ver a alguien lo ve, pero yo ahora tengo otras prioridades también y se vale decirlo y cuando nos topemos, increíble, y aprender a decir no también es delicioso, es un logro que yo les recomiendo muchísimo, si no quieren ir a algún lado no vayan, punto, la vida es tan corta, todo mundo se cae muerto todos los días, entonces, hay que aprender a disfrutar y a estar en donde uno quiere estar y ahora tu prioridad ha sido muchísimo tu familia y muchísimo tus hijos, nunca nadie se hubiera imaginado que una Laura que pasó por esa etapa, que qué bueno que también la viviste porque si no ahorita estarías teniendo problemas en tu matrimonio, cosa que no tienes, ya te reventaste todo lo que te tenías que reventar a la edad que te tenías que reventar, o sea, has vivido las etapas como bien más regular como sea, pero intensamente y en el momento que las tenías que vivir, ¿cómo? porque nadie nos salvamos en esta carrera, hagas o no hagas, pero ¿cómo has librado tú los escándalos que han venido en el camino también? Pues yo creo que con la ayuda de mis papás, la verdad, pero creo que los escándalos me han perseguido mucho, más bien los he causado yo por mis acciones, pero me agarraron también medio inconsciente, en momentos en donde me los merecía, llevo un rato alejada de los escándalos y está increíble, ¿no? y también quiere decir que ya tengo otra vibra diferente y que hago otras cosas, pero me dolieron muchas situaciones, me dolieron mucho, la verdad, me hicieron crecer como persona, entendí muchas cosas con ellos, pero de repente como que me agarraban de bajada, ¿no? Laura, ¿ahora qué hizo Laura? ¿ahora qué hizo Laura? Y me pusieron una etiqueta polémica, cuando esas etiquetas a mí no me definen, o sea, a mí lo que pasó en mi pasado no me define ahora en mi presente y se escuchara una frase de un libro de motivación, pero es una realidad, yo todos los días voy cambiando, todos los días, porque eso viene a esta vida, cambiar, a que la niña, la bebecita que nació hace 38 años evolucione y deje esta alma en un mejor ser humano, o sea, que cuando me vaya de este plano sea, ay mira, todo lo que hizo por ella, no para los demás, por ella, me acompañaron mucho, lloré, sufrí, pero amo estar al lado de un hombre que ni siquiera le importa nada de lo que se decía de mí o se dijo de mí, sino que se ha dado la oportunidad de conocerme y de poder relacionarse desde, desde otro, es más, la vez pasada estábamos con mi astrólogo y mi terapeuta y Nasa estaba y dijo, es que todo lo que platicamos de Laura, o sea, nada que ver, con no, Laura ha evolucionado mucho y ha cambiado mucho y creo que de eso se trata también, entonces, pues los escándalos antes me perseguían, ahora ya no y la agradezco también. Esa frase está padrísima, ¿no? De vuélvete a presentar con mucha gente de hola mucho gusto porque ya no eres el mismo, de eso se trata, de ir evolucionando, pero sí te hicieron mucho daño, tanto que querías quitarte la vida, o sea, que hiciste dejar de vivir, de que no veías la salida, de que la problemática, la esto, la la otra, la 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 la, cuando tampoco no se fijaban en otras cosas o no te pedían a lo mejor tu versión, ¿no? Claro, pero ahora que estoy en radio y que de repente traes este notas de Lupillo, ¿no? Que de repente diría, oye, pobre Lupillo, ¿no? también como como todo la familia de Jenny que siempre uno está hablando y que porque sacan y porque no, hay que soltarlos, todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, sí tienes toda la razón en lo que en lo que estabas diciendo, pero por eso te digo que estoy muy agradecida con mis papás, siempre me estuvieron sosteniendo, 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 sosteniendo de nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos, hijita, así la nos levantamos y nos levantamos, ¿no? Ellos qué culpa tenían, la que cometió los errores fui yo, pero qué lindo que nunca me soltó en los mejores ni en los peores momentos porque ahí es cuando te das cuenta hasta tus propios papás de ay no, a mí no me metes en problemas, o sea, la sociedad a mí qué va a decir y no, creo que ahora que hablamos el fin de semana es, o sea, estoy muy orgullosa de ti, de la mujer que te has convertido y yo creo que es el mejor regalo que te puede dar tus papás. pero para eso has trabajado mucho, mucho amiga, mucho. ¿Qué le dirías ahorita a las chavas que están envueltas en escándalos? No importa si no, si es famosas, en tu propia cuadra, ¿no? En un pueblito de pueblo chico infierno grande que dices, ya, ¿cómo? ¿Qué les dirías para que salgan de ahí? Ay, les diría que mucha paciencia, que todo termine de pasar, lo bueno pasa y también lo malo pasa, eso es muy importante, que no tomes decisiones precipitadas porque luego te puedes arrepentir, es momento de quedarse en hold, ya, cometiste un error, todo el mundo te está crucificando por, hay que hacer un paso atrás, no volver a cometer el mismo error, o sea, porque si no lo aprendiste a la primera, pues, te lo va a repetir la vida, y peor, 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 o sea, los problemas están para que los aprendas a la primera y no los vuelvas a repetir, que tengas, que te rodees de las personas que realmente te aman y en esos momentos es cuando te das cuenta quiénes están contigo, o sea, quiénes realmente te quieren, quiénes están por ti y no por quién eres y que te sostengas ahí un rato, un rato, un rato, hasta que pase porque toda tormenta, por más huracán que sea, termina de pasar y se aprende la lección, aprendemos la lección, nos levantamos, nos sacudimos y caminamos y con la frente en alto porque tú lo que, cualquier cosa que hayas hecho lo hiciste desde una inexperiencia, desde, pues, no saber, desde, pues, te equivocaste y todos venimos también a equivocarnos y a aprender y también qué tan duras somos con nosotros, o sea, yo sí de repente hubo un momento en que decía, bueno, soy la peor persona que existe en el mundo, ¿verdad? Porque todo el mundo dice. Sí, te lo empiezas a creer ya y ahora con las redes sociales que son tremendas. A mí no me tocó todavía el auge de las redes. Pero ahora, ¿cómo las manejas? Porque la gente no perdona, no olvida, ¿eh? Y juzga. Pero, ¿sabes qué? O sea, tengo mucho, por ejemplo, estaba en Venga y en Venga tiene un, como unos fans como muy apasionados, ¿no? Y de repente yo decía, ¿por qué sigo aquí si de repente me atacan tanto? ¿Por qué? Hasta una vez fui con Sandra, cuando Sandra era directora y le dijo, oye, ¿para qué me tienes aquí si me atacan? No, pero los números son otros. Y yo, pero leer tantas veces cosas negativas no está lindo. Y me salí y se acabaron los mensajes negativos, o sea, como que creo y ahora los mensajes negativos les pasaron a otros, ¿no? Entonces, más bien creo que es un tema de que el público es muy aguerrido y después me jalé mucho público de Venga que siguen y que continuaron ahora conmigo y me encanta. Pero ahora mis redes son puros mensajes positivos y creo que también eso es un reflejo de lo que está pasando en mi vida. Enzo te vino a cambiar la vida. Ajá. Cuéntales a la gente también para que lo sigan y también lo puedan consultar, aunque no viva en la Ciudad de México, ¿cómo hizo para cambiarte la vida? O sea, más bien me ayudó porque ahí sí la vida me la cambié yo. Te voy a explicar por qué. Porque después empezamos a poner como dioses a los seres humanos. No, este hombre, no, 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 es un ser humano que tiene herramientas que me las presentó en las cuales trabajé mucho tiempo, pero le decían, oye, ¿por qué hay tantas personas? Ahora que estuvo. ¿Por qué hay tantas personas que no hacen un cambio? ¿Por qué no quieren? O sea, sí, yo ya tenía muchas ganas. Y dentro del tener muchas ganas era, yo no faltaba a mis sesiones, estaba ahí, me involucraba, mamá, platícame de mi abuela y por qué esto. Estaba muy involucrada en todo el tema para poder limpiar y sanar y todo. Enzo es psicoterapeuta, psicólogo clínico, astrólogo y es constelador familiar. Hace constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son estos movimientos de energía que se hacen para poder destrabar algunas cosas. En mi caso especial, yo tenía mucho tema de mujeres en mi casa, de mujeres, de linaje femenino que como que no se había resuelto. Y podrá sonar de ¡ay, esta loca que está hablando! Realmente cada vez creo más en esto. Y nada, hicimos constelación. Revisamos de dónde venía mi carencia de amor. ¿Cómo si tienes papás tan presentes? te quedabas en relaciones que te hacían daño. Era también mi caso. Y mi mamá ahora hablando me dijo, no, es que yo sí te trataba mal. Y yo, ¿cómo mamá? Tú nunca me trataste mal. Me dijo, no, es que yo nunca validaba tus emociones. ¡Te callas! Mi mamá me decía, te callas, y te callas, y no llores. Entonces ahí también estás acostumbrada que nadie valide tus emociones. El tema es que durante tres meses estuve ahí, puse, constelé a mi papá, de papá, porque me decías que no era bonita, todo ese tema, que aunque no creas, lo vienes arrastrando. Claro. Me saqué mucho equipaje que venía cargando, mucho, mucho, me perdoné mucho, o sea, como que estuve mucho conmigo. Pues, cada quien puede tener una terapia que le embone, o sea, tú tal vez puedes ser con, no sé, con las runas, hay muchas herramientas ahora, a mí me hizo click este y me encantó. Y de ahí ya me sentía bien, o sea, empecé a estar sola un rato, después aparece NASA y todo empieza a tomar. Pero aparece NASA y además tú que eras la buscadora de hombres en todas partes a las que ibas. Cuando aparece NASA, ni siquiera lo pelaste, lo pelaste porque estaba enyesado, creo que de los brazos no se podía servir la cena. No, no lo pelé porque ya era otra, o sea, había trabajado mucho, normalmente hubiese sido como, ay, es el guapo, el guapo de acá. No, simplemente acá fue como un, bueno, estábamos sirviéndonos en la posada en casa de Facundo, me acuerdo, y de repente fue de, ay, te ayudo, sí, ¿cómo? ¿cómo no se conocen? No, la verdad no nos conocemos, no, ¿cómo no se conocen? No, nos conocemos. Y de ahí me fui a un viaje, yo de 15 días. NASA me invitó a cenar un día, platicamos, increíble, y después me fui 15 días con mi hermano de vacaciones, pero no hubo esta intensidad de mensajes, de, ¿cómo estás? amanecí pensando en ti, ya sabes, que cuando empiezas a salir con alguien pasa, no, y me encantó eso, porque justo necesitaba un espacio, y necesitaba ese espacio con mi hermano, y disfruté, nos fuimos, me acuerdo que a pasar año nuevo a Dubái, y gocé a mi hermano, y cuando regreso, ya estaba NASA, y me dijo, oye, ¿ya regresaste? decí, ay, podemos salir a cenar, y yo, claro, entonces me encantó que no, no me invadió, no te intenció, no me intenció, y desde ahí empezamos a construir, digo, construir poco, porque me casé al, nada, al año. Sí, todo fue en friega, tampoco fue, llevamos nueve años, se fueron a vivir juntos rápido, y se casaron rápido. Claro, porque todo lo que había hecho anteriormente, no había funcionado, por más de cuatro años que llevaba de noviazgo, ¿no? Tuve novios de cinco años, donde de repente me sentía seca, o sea, que yo decía, ¿qué hago aquí? Ya llevo cinco años, se me hace que me voy a casar con él ya para lo que sigue. Sí, exacto, yo perdí cinco años de mi vida. Ya perdí cinco años de mi vida. Y no, fue increíble, él desde un principio fue muy así de, yo quiero formar una familia, y yo, no me digas, yo también, o sea, hello, ¿por qué no nos encontramos antes? Y qué bueno, porque sí nos pudimos haber encontrado muchas veces antes, y yo no lo hubiera valorado, o él tampoco, porque así que yo hablo mucho de mí, él también tuvo su proceso, nada más que él nunca va a salir en la tele hablando. Ni quiere que tú lo hables. Ni quiere que yo lo hable, pero me encanta porque es, ay, Laura, se encontró, Nasa también tuvo sus temas, sus procesos, y todo lo que tiene, y por eso nos encontramos los dos, en una relación, pues ya, a partir de cero, ¿no? empezamos a construir, y... Y no te daba miedo que le dijeran, ay, Laura G, la conflictiva, o que abriera Google, o ese tipo de cosas que... Me lo dijo en un principio. Que hacen con los artistas, ¿no? Me lo dijo, creo que ayudó mucho a que los argentinos, como que piensan un poco diferente, y me dijo, oye, llegué a la oficina y me dijeron, ¿qué está haciendo con Laura G? Que con cuidado, y yo les dije, ¿cómo? Y yo, yo te cuento. Entonces, ¿me vas a escuchar? Sí, y le conté mi versión, me dijo, ay, no, bueno, tú allá serías una diosa de los medios de comunicación. Y yo, bueno, sí, está bien. Pero me encantó que nunca se ha dejado, es un hombre como que sabe lo que quiere, y que no es manipulable, o sea, hay muchas personas, ay, no te cuentes con Anet, porque, ay, no me voy a contar con, no, ya es un hombre, no es un niño, entonces, que hable en misa, yo la voy a conocer, y después yo tomaré mis decisiones. Claro. Y así fue, llevamos, vamos a cumplir nueve años de matrimonio, nueve años, y ha sido muy interesante, muy interesante. Dos hijos, dos hijos también. Ay, lo máximo, Lisa y Lucio, que los amo. ¿Cómo fue el anillo, y cómo fue la boda? Tengo entendido que fueron muy poquitas personas. Sí, nos casamos, o sea, fue, nos conocimos, nos fuimos a vivir juntos, a las pocas semanas, porque yo estaba remodelando mi departamento, y en eso él me dijo, no, vente al mío. Y yo, ay, mira, qué es lo peor que puede pasar, que un día agarre mis cosas y me regrese a mi casa, o sea, ya sé cuál es el camino. y no, seguimos juntos, y no, viajamos, disfrutamos, me habían puesto un DIU, y me habían dicho que no me podía embarazar, porque me habían lastimado mucho. Yo nunca había usado un DIU, después entendí que los DIU en personas, a cada quien, pero en personas que no han tenido un hijo, a veces puede lastimarlos, y a mí, en mi caso, me habían dicho que me iba a tardar mucho en embarazarme, y yo dije, bueno, increíble, porque estoy en pleno noviazgo, no estoy buscando eso, y en eso, pues me embaracé. Me acababa de poner boobies, estaba muy feliz, yo así. Nadie sabe que te pusiste boobies, porque fue una boobie express. Fue una, la pobre inversión de mi vida. Ojalá la hayas disfrutado, la NASA una semana, porque se fue. Me las puse en agosto, septiembre, en octubre me dio anillo. Fuimos a ver la fiesta, dónde iba a ser la boda el año que viene, ¿no? En Tulum. Y me acuerdo perfectamente que íbamos a ir a una fiesta y no fuimos a la fiesta, porque fuimos a comer a Posada Margarita, que me encanta, ahí es el lugar de pastas, y nos quedamos dormidos, y ahí creo que hicimos a Lisa, me acuerdo. Y entonces regresamos y me habla una amiga que era astróloga, y me dice, oye, ¿qué te vas a casar? Y yo sí, me dijo, no, es que tengo que elegir tu fecha de boda. Y yo, ¿cómo? Voy a elegir tu fecha de boda. A ver, no, está muy cañón, no te puedes casar. Y yo creo mucho en esas cosas, mucho, mucho. Todo lo que me quieran hablar de astros, yo le sé. Me dice, no, te tienes que casar el 13 de diciembre a las 10 de la mañana. Y yo, ¿10 de la mañana? Se cancela la boda, se cancela la boda. Y yo Nazareno, y Nazareno, pues para él ya estaba feliz viviendo juntos. Claro. O sea, como que era un trámite más para mí. Entonces le digo, Nazareno, ¿sabes qué? Quiero casarme el martes 13 de diciembre a las 10 de la mañana. Ay, perfecto, lo que tú decidas. No bailo. No me hagas bailar. O sea, me enfrenté a los demás. ¿Qué es eso? Todos los hombres. Tengo dos pies izquierdos, no me hagas bailar. Yo veo a algunos novios que hacen coreografías y todo, y yo, y los bailo. Ay, antes de la boda, no, bueno, mi respeto. Y cambió de vestuario. Él me dijo, yo no me hagas, no me hagas bailar y no me hagas hablar, porque tiene medio pánico escénico. Y eso que es productor. Y eso que es productor, pero de atrás, no le gusta estar en el, no le gusta mostrarse. Y en eso me dijo, ok, perfecto. Organicé el civil y después iba a ser la boda. El civil iba a ser el martes 13 de diciembre, a las 10 de la mañana, chiquito, nada más era firmar. Aparte, martes 13 ni te casas ni te embarques. Bueno, me vale. Dice el dicho, ¿no? Exacto, vengo a romper las reglas. Y entonces me dicen que el, ah, y yo iba a ser la boda el año después. Pero esa fecha era importante. Pues me salí embarazada. Entonces yo le dije, pero dos semanas antes de la boda nos enteramos. Yo, ¿cómo le decía a mi mamá? Ay, ya daba lo mismo. Claro, pero mi mamá sí se enojó. Mi mamá. Y yo, mamá, o sea, llevo un año viviendo con él. Exacto, si ya. Tengo 30 años, ya, por favor. Mi suegra estaba feliz. ¿Y qué hiciste con el Diu? No, me lo había quitado. Ah, ok, ok, ok. me lo pusieron mal. Llegué una vez con una infección urinaria muy fuerte al hospital. De ahí me lo sacan y me dicen, usted quedó lastimada porque le pusieron mal el Diu, nunca más se va a volver a embarazar. Ok. O sea, hasta dentro de un tiempo, hasta que se regenere y todo. Y claro que no. Pues mentira. No, pues claro que no. Mentira. nace Elisa en el 2017, el 7 del 7 del 2017, y vino a darnos una refrescada hermosa, o sea, no refrescada porque llevamos un poquito como pareja, pero a la vida, ¿no? Como eso que tanto soñaba y que yo decía que, no, yo me acuerdo que tú me decías que tú naciste para ser mamá. Sí, totalmente. Tú cero. Cero. Cero eres niñera. Cero soy niñera. Me encanta quedarme con los hijos de mis amigas y ponerles dinámicas y todos, pero no cargo a bebés, siento que se me van a caer. Siento que se me van a caer, están muy chiquitos, entonces cargo los míos. Me gusta mucho jugar con los niños como que más grandes, o sea, ya que les pones a actividades, manualidades y eso, pero no soy una persona tan niñera, la verdad. Pero los tuviste seguiditos. Los tuve seguiditos. y te vi cargando a los dos. Y aparte te fuiste a trabajar. A mí me impactaba, porque estábamos en un programa de Parías y te ibas a trabajar al mes, ya estabas ahí, que yo decía, está loca que se tome tres meses o algo. Para que más o menos el cuerpo se vuelva a acomodar. No, yo estaba ahí, lo gocé también, me acuerdo que llevaba mis máquinas de leche y no me importaba, me ponía en la esquina y pandemia y el niño y todo. Ay, no, esa pandemia, mira, gracias a Venga. Muríamos güera. Mira, yo le doy gracias a Venga, la alegría a Dios de haberme puesto en ese programa en ese tiempo, porque yo creo que sin eso yo me hubiera muerto. O sea, nos salvó la vida a mucha gente de verdad. Y los abrazo con el corazón. Pues quebraron sus negocios, no tenían de qué vivir, tuvieron que empezar a hacer cubrebocas, etcétera. O sea, y nosotros fuimos muy afortunados de estar ahí. No, y sabes qué? Creo que también, aparte de eso, yo venía como en un proceso de embarazo, de posparto y me salva un poco regresar. De hecho, vivimos la pandemia como si no hubiera existido en el tema de íbamos a trabajar todos los días y seguíamos con mucho miedo, con cubrebocas, con spray. Me acuerdo que cada uno de nosotros estábamos en una esquina que no nos podíamos ni voltear a ver. Y cuando llegaba alguien echábamos los ojos de por favor y caía uno y caía el otro y nos recuperábamos. Y fue una dinámica que al final todo el mundo terminó haciendo, que así empezamos a regresar a la vida en general. Pero me tocó a mis niños ahí. Me tocó ver a Lisa caminar en los pasillos de Azteca. Entonces le tengo un cariño especial a esa televisora porque ahí crecieron mis hijos. Hasta que decidí que ya no. Y que y que ya no era tan feliz como era antes. Y creo que también llegar a ese punto en donde te das cuenta de que quieres en este momento de tu vida. Guau, cuesta, cuesta un montón. Tomar la decisión. Sí, pero la tomaste y dijiste a ver, me necesitan mis niños, me necesitan mi negocio. Menos mal no estaba en Etaí, porque él me hubiera agarrado de las extensiones. Yo te hubiera dicho a dónde vas. A dónde vas. Pero loca. Quédate aquí tú. ¿Qué vas a hacer? Exacto. Qué bueno que no me la encontré en ese momento porque si no, quién sabe qué hubiese pasado. Pero fue una decisión tomada. Yo siempre digo que las mejores decisiones las tomas desde acá. Y esa decisión la tomé desde acá. Han pasado algunos meses en donde en un principio era como, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y ahora estoy viviendo otra etapa que creo que me merezco, porque empecé tan chiquita. Y ahora me merezco estar en, no uno, porque las escuelas siempre lo digo, no es un solo festival, son dos. Por cada hijo, tú tenías tres festivales. Que si el día del niño, que si esto, que si el viaje, que si no tuvieron clases. Y me encanta poder gozar eso. Siento que se va a acabar. Y ya cuando acabe esta etapa, que es maravillosa y que la estoy disfrutando mucho y que no me la quiero perder, vendrá otra etapa. Y tal vez regrese, no sé, me preguntan, ¿vas a regresar a la tele? ¿Seguro? Sí, pero no lo veo ahora como, ay, si estoy viendo un proyecto. No, ahora me estoy dando un espacio que lo necesitaba para valorarla, para disfrutarla otra vez. Y aparte se van de volada los niños que, o sea, sí disfrútalo mucho, porque además es mamá cositas esta loca. Me encanta. A ver, a todos nos ponía a cortar, ahí me da la alegría y a pintar, porque no sé qué, porque le voy a hacer las bolsitas. Y yo, ¿por qué no compras bolsitas? Y ya, o sea, yo soy mamá práctica, así de, pasa por las bolsitas de los dulces. No, yo le tengo que hacer la bolsita de los dulces, no, no, Me encanta. Y que si el calendario, este, no sé, siento que es la forma en que les puedo demostrar lo mucho que los amo, aparte estando con ellos y acompañándolos. He hecho una red bien bonita de las amigas, me acuerdo que me decías, cuando entren a la escuela vas a tener otro grupo de amigas y ahí van a ir creciendo. Y sí, así ha pasado, ¿no? Ahora estoy muy involucrada con las amigas de la mamá de Lisa, digo, las mamás de las amigas de Lisa, las mamás de los amigos de Lucio, y llevarlo al torneo de fútbol y que si de tenis y que de esto. Porque había un momento en que yo me culpaba mucho de no estar, cuando sé perfectamente que puedes no estar, ¿no? Y bueno, tú, qué mayor ejemplo, ¿no? Que tenías que trabajar en mil cosas y de repente te perdías eso. Y yo, güera, ¿por qué no estás llorando? ¿Por qué no estás en el festival? No, 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 pues hay que salir adelante. Yo, yo me sentía muy culpable y yo siento que muchas mamás también, pero al menos si yo podía permitirme no sentirme culpable, ganando o saliéndome de la tele, lo iba a hacer. Y así fue, así fue. Y, y, y me, todo ese tiempo me involucré, traje barco de papel, o sea, es como mi negocio, que también cuando estoy un poco, no aburrida, pero me siento como productiva, y ahí voy, ahí voy radio. Está en la mejor. En la mejor. Haz tu anuncio, por favor, para que te escuchen diario, está padrísimo. Estoy de lunes a viernes a través de 97.7, que es la mejor, es una estación de MBS, me encanta, todos los días de 3 a 4 de la tarde, estamos a nivel nacional, ya vamos a cumplir 4 años, estoy con Rosa Concha, que siempre ha estado conmigo, y con Javier el Conejo, que es increíble. Y la radio es así, la radio no pretende, la radio vas, la radio no, no se fijan si te pusiste pestañas, o sea, no te critican, la radio, es la gente que te escucha todos los días, que te sintonizan en la tarde, en la hora de comer, en la hora del coche, y que te hacen sentir acompañada, vas y es como una terapia, descargas, y das toda tu energía, y de repente se acaba el programa, y regresas a lo tuyo, puedes transmitir desde cualquier parte, que también eso es increíble, ¿no? Sí, eso está padrísimo. Me permite poder tener esta radio. Pero porque Laura la Loca, se fue a comprar todo su equipo. Sí, claro. Entonces nos íbamos a comer todas las de venga, y se salía a hacer radio al coche, o a donde se pudiera encerrar, y si estás de viaje, lo haces de quién sabe dónde. Siempre, nunca faltó. Exacto, pero ya tienes toda la tecnología perfecta, para que salga el programa. Toda, de hecho, la pandemia nos ayudó mucho en eso, porque durante casi un año, estuvimos home office, y teníamos equipos para transmitir, ¿no? Ajá. Y me encanta, si puedo llevarme el equipo, y transmitir desde cualquier parte, y ustedes sentirlo, que increíble. O sea, no faltas a trabajar, pero tomas la junta desde algún otro lugar. Y pues mi esposo también es muy movedizo, vamos a Argentina, y yo, no, bueno, vamos. Me llevo mi equipo. Me llevo mi equipo, y ahí estaba conectada en casa de mi suegro, y mientras que los niños estaban en casa de mi suegra, entonces, me da paz, seguir trabajando, poder acompañar el proyecto de familia, este, no decirle no a mi esposo, de vamos acá, y yo, ok, sí, y ahí voy, voy muy bien, la verdad, contenta. Sí, que antes era de, no, pues no tengo vacación, o a ver si me dan permiso. No, yo sufría mucho, güera, tú sabes, yo sufría mucho. Sí, yo decía, qué difícil con un matrimonio que está funcionando, un matrimonio estable y todo, y no poder hacer planes, ¿no? Porque tampoco ningún hombre aguanta que nunca pueda ir la esposa. Sí, de hecho, una vez me acuerdo que descubro una, creo que era como una nota que él había apuntado de sus cosas, y decía, la frustración que siento cada vez que quiero llevarme a mi familia y no poder. Yo, eso lo vi después de haber salido de venga. ¿Te pegó? Claro, me pegó, me pegó diciendo, wow, tomé el camino correcto. Y no es como que me la pase, pero era como desde una libertad, desde, oye, ¿me acompañas? Sí, vamos, vamos, sí, vamos, vamos, niños, vengan, esto. Entonces, no sé, también siento que me lo merezco, trabajé desde muy chiquita, ya pude, fui muy organizada económicamente, este, ¿cómo te digo? No gasto mi dinero en tonterías, no soy coda, pero soy organizada. Pero eres buena para invertir. Soy buena para invertir, entonces, como que sí, 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 a todos sí. Fue difícil tomar la decisión, se tomó, se vivió el duelo, y ahora lo veo desde, ay, qué bueno, qué bueno, regresaré, no sé, depende del proyecto, no sé, ya, ahora, en este punto de mi vida, no sé. Es que depende de la etapa en la que estés personal, porque un programa diario sí te da mucha estabilidad, sabes que tienes tu quincena segura, que tienes ese contacto con la gente, que es un privilegio de comunicarles, que tú eres una comunicóloga nata, o sea, natural, desde que naciste, y es, y pues lo trae uno en la sangre, pero de pronto, el estar todos los días esclavizado, cinco horas que duraba nuestro programa, que eso es histórico, eso yo creo que no hay ningún programa que dure cinco horas en el mundo, y pues querer salir de vacaciones y querer cumplir con otras cosas de esposos y hijos y todo, pues ya era muy complicado, ¿o no? No, y también era, o dejaba radio, porque era, iba en la mañana al programa, y después, te ibas al radio, de tres a cuatro, entonces ya terminaba de ver a mis hijos, ni me despertaba con ellos, y los terminaba de ver a las cinco y media de la tarde, para que se durmieran a las siete. Sí, ya casi los bañabas y los dormías, o sea, era, era eso, y siempre trataba de hacer muchos malabares, entonces dije, a ver, no, 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 algo estoy haciendo mal, ¿qué quiero cambiar? Quiero seguir haciendo radio, porque quiero seguir haciendo cauca, entonces algo tengo que dar de baja, con el dolor de mi corazón, doy de baja la tele por este momento, cuando llega algún proyecto, que me llame, que no me ocupe tanto tiempo, o tan dedicado como es un matutino, porque un matutino es súper celoso, súper, entonces era, o me voy a dar un break y después regresaré, yo no sé, entonces, y decía que es un proceso, porque yo lo, yo lo veía como un divorcio, o sea, yo estuve casada 25 años con la televisión, 25 años, y ahorita nos tomamos un break, qué bueno, también empezamos muy chiquitas, exacto, y eso, eso es, es difícil, es difícil verlo, como que de repente es, no, pues ya estoy en este camino, ya estoy en este camino, y aquí le sigo, no, hay que hacer una pausa para valorar, hay una pausa para decir, ay, te quiero extrañar, te quiero extrañar, y cuando regresemos, vamos a hacerlo increíble, no, y me voy a volver a enamorar de ti, claro, eso, también pasó que, yo siento que el venga que teníamos antes, ya, ya no era, se acabó, se había acabado, se habían ido todos mis amigos, y de repente era una lucha de, porque, qué, qué está pasando, que, que ya no están con los que nos reíamos carcajadas, y entonces, yo decía, no, no sé, hubo un momento en que decía, no, yo extraño a, a, a mis amigos, o sea, extraño lo que era antes, entonces ya no estoy cómoda, ya me voy, tal cual también. Sí, es que también cuando una familia se empieza a desintegrar, pues ya no es, ya no es la misma comodidad en, en, en el hogar para mucha gente, que de veras es un amor real que nos tenemos para toda la vida. Bueno, nos seguimos viendo. Y eso es lo más padre que nos dejó Sandra Smester, que, que la amo con todo mi corazón, le agradezco tanto, Diógenes Lluveres, sí, tanta gente tan importante en nuestra vida que nos impulsó cuando, cuando nadie creía en nosotros o cuando nos querían desaparecer, y este, y nos pusieron en primera fila y eso se agradece toda la vida, y además nos regalaron esa familia de sangre de veras que somos el, venga la alegría anterior, tal cual, o sea, vernos, ahora que estuvimos con Horacio, nos hemos acompañado esa familia en buenos momentos en celebración, en momentos tristes, por el simple gusto de vernos y cada vez que nos vemos, nos reímos y qué bonito, de eso también se trata la vida, de ir caminando y de repente ya no nos vamos a ver diario, pero sabes que si levantas el teléfono, ahí voy a estar, que fue lo que nos pasó hace poquito, no de, oigan, pasó esto y vernos otra vez en un momento en donde no esperábamos vernos, pero abrazarnos y decir aquí estoy, amigo, claro que sí, y eso se va a quedar para siempre. Hicimos grandes lazos y seguiremos, y qué privilegiados los que pueden trabajar con sus amigos. Exacto. Porque para mí es una de las mejores experiencias que he tenido, pero las carcajas, o sea, no es para que entiendan, de repente llegaban a callarnos de, oigan, hay un programa al aire, por favor, dejen de hablar. Y se veía. Y decíamos, si meten la cámara al cuartito donde desayunamos y descansamos todo, o sea, mil puntos de rating, porque era entre risas, entre chismes que nadie sabía, entre cosas gruesísimas que platicábamos ahí, entre problemas personales, que hoy ayúdame porque me está pasando, es que de veras una familia. Todos los días nos veíamos, a mí, por ejemplo, me ha costado romper, no quiero romper, pero yo a Sergio le sigo hablando. Amigo, aquí estoy, es que fíjate que me pasó esto, es que mire, 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 mire. Digo, o sea, si estuviera ahí te lo seguiría contando en persona, ¿por qué? Porque hicimos una relación muy bonita, y como tiene hijos más grandes, entonces cada vez que me contaba esos hijos más grandes, yo decía, la que me espera, o la que viene, o oye, yo que tengo esto, ¿qué opinas? No, mira, es que el tuyo es más deportista. Entonces, qué lindo, eso es muy lindo, ¿no? Entonces, se gozó mucho, se vivió, pero también hay que entender que hay ciclos. Acabó, me quedo con lo bonito, porque nada es para siempre, güera. Exacto. Y vamos por la vida pensando, ay, bueno, mañana le voy a echar más ganas, ay, no, mañana me voy a llevar. Y la única constante son los cambios, y miren que yo los odio, yo, a mí me encanta la estabilidad. Porque es capricornio. Y me ponen muy nerviosa los cambios. Es capricornio la señora. La vida está llena de cambios, tanto que un día puedes desaparecer, punto, así. Así de sencillo, y por eso sí hay que, o sea, sí te invito a vivir un poco en la intensidad de, probablemente mañana no esté. ¿Lo gozaste el último día? Tal cual como se debe de gozar, porque pensamos que lo que más tenemos es tiempo, y no que estoy hablando como en una romántica de, pero sí, es una realidad. No, el reloj no para. No para, pero más allá de que te vayas a morir, los proyectos acaban, hoy pudo haber sido tu último programa, o tu último día del trabajo, y tal vez pudiste haber dado más. De eso se trata la vida, de gozarlo. Imagínate que mañana lleguen unos openings, o unos aliens acá, y sacan todo. O como llegó la pandemia, no te vayas más lejos. Tal cual. Que nadie se lo imaginaba, y nos cambió la vida a todos. ¿Cuáles son tus planes a futuro, Lau? No sé, es la primera vez que no sé. Sí, es la primera vez no sé. Te cuento, porque antes justo estoy viviendo otra etapa, en donde yo decía, quiero ser la conductora del matutino, ¿no? Y era la conductora del matutino. Ahora, mis planes profesionales, quiero que sigan en radio, me encanta el radio. Quiero por primera vez, no tener tantas expectativas, de lo que quiero hacer. Ahora estoy cómoda. O sea, quiero, quiero, quiero seguir así un ratito, quiero seguir así un ratito, quiero no perderme nada. No sé si sigo acá o no, o si me voy a Argentina un rato o no. Hasta el momento, estoy aquí, quiero ver qué va a pasar. Mi esposo también tiene muchos proyectos de él, y me encantaría acompañarlo en sus proyectos. ¿Por qué? Porque se merece que los acompañe. Y quiero hacerlo, quiero hacerlo. Quiero también, él me ha acompañado mucho en mis cosas, y quiero acompañarlo. No sé, de repente, desde toda la vida estaba soñando con una pareja, y, bueno, nos tenemos que separar porque yo quiero seguir cumpliendo mis sueños, y tú lo estudias, no, pues no. No. ¿Y otro hijo? No. Ya superó mi esposo. Ah, entonces ya, tan tan. Se te salió, porque me acuerdo que, ay, no, bueno, no, no se te salió, porque todavía estamos en el conteo de los espermas. Yo te decía, vas a embarazarte de otro, vas a ver. Lo pensamos, me acordé mucho de tus palabras, lo pensamos mucho, y dijimos, órale, va. Pero después entendemos que, Lisa va a cumplir siete, y Lucio va a cumplir cinco. Yo sé que si nace un bebé, todos nos adaptamos y todo, pero me gusta mucho la dinámica que tenemos ahora, en donde de repente, Lisa se va conmigo, y Lucio se va con Asa, o Lucio se va conmigo, y Lisa se va con Asa. Entonces, estamos como muy organizados, así, y creo que un tercero viene como a romper todo, y también creo que el mundo no está tan bien para atraer a más niños. Eso sí es cierto. Que creo que es una responsabilidad atraer, y por mí, ahora como soy mamá, me encantaría tener seis, y yo nunca tuve una familia muy grande. Decidimos quedarnos con dos, niño o niña, y gozarlos, y poder estar ahí con ellos. Creo que la vida cada vez se pone más difícil, y nos encantaría darles educación, sobre todo tiempo. Tiempo, güera, porque yo juraba que si me salía del matutino, iba a tener tiempo para ver mi serie favorita, acostada. Sí, tú. No la he visto. Pues claro que no. Y han pasado diez meses. No me he sentado a ver la televisión. Nosotros somos la última prioridad en las casas. ¿Pero qué pasa? O sea, ¿en qué momento ya mi vida es un tipo, voy llegando acá, pero estoy en el banco, pero estoy en el banco, pero estoy en el banco, y son las dos de la tarde, pero tengo que repasar para los niños, y luego tengo que regresar, pero tengo que ir a la radio. Ay, ya tengo que ir a la radio. ¿Qué pasó? Sí. Antes te estabas concentrado en un lugar tanto tiempo, y sentías que pasaba el tiempo mucho más lento. Ahora de repente es, ya es la una, tengo que hacer la comida, tal cual, así. Oye, espérate, que la graduación, no sé qué, no, 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 todo se va intensificando más. ¿Cuál ha sido el momento más feliz y el momento más triste de tu vida? Creo que mi vida no se basa solo en un momento, creo que hasta en este día tuve momentos felices y días tristes. O sea, a lo que voy es que mi concepto de felicidad no es como aquí, sino así, va así, 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 y creo que es normal, ¿no? También de momentos tristes. Ayer, por ejemplo, estaba triste, ¿por qué estaba triste? Porque me mandaron a hablar de la escuela porque Lisa había tenido una discusión con una amiga, entonces yo me lo tomé súper así de personal. ¿Qué hizo mi hija? Y más, me dolió que no me lo contó ella, que no me lo contó. Entonces fue como, oye, según yo, tú y yo, tenemos una comunicación increíble, no me lo contás, no, es que me ibas a engañar, pero, ¿cómo sabes? Entonces me puso triste, pero la mañana me había levantado muy feliz porque me voy de luna de miel, entonces dije, qué emoción, y luego, si me entiendes en esto, hay momentos felices y tristes. completamente, te quiero que sigan por último a una mujer maravillosa que es tu mamá, arroba, canto, árpico. ¿Por qué se puso así mamá? Explícanos. No importa, déjala, no la molestes, porque la verdad es una mujer increíble que yo quiero mucho, que tomó las riendas de su vida, que ha cuidado a su mamá, que no hemos hablado, que tu abuelita tiene demencia, senil, desgraciadamente, que no lo reconoce, sin embargo, ustedes le siguen dando una calidad de vida preciosa y un amor, y una red de amor de toda la familia, que eso es de admirarse, y qué bonito, porque mucha gente se deshace de sus adultos mayores, no lo hagan, yo creo que ellos empezaron toda esta cadena de nuestra familia, y no les debemos más que regresarles todo ese amor. Tal cual, y ella ayuda a muchísima gente, ella tiene una filosofía de vida, y ella hace lives todos los días, en los que yo ahí estoy pegada, y la verdad es que aprende uno mucho de la vida, porque la vida no es fácil, y nos golpea mucho, y si no tienes herramientas para salir adelante, pues de pronto te tumba. Tengo una mamá muy sabia, que lo agradezco mucho, porque me guía, es como mi terapeuta también, de repente, mamá, me pasó esto, 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 mira, por acá, por acá, por acá, no resolviéndome, pero sí escuchándome, porque yo cuando hablo con ella, me escucho y resuelvo, para eso son los terapeutas también, es una mujer única, maravillosa, me encanta que encontró un camino, me siento muy orgullosa cuando de repente voy en la calle, ay, es que escuché a tu mamá y me ayudó a sanar mi relación, o a esto, a esto, creo que cumple muy bonito su objetivo de vida, y estoy muy agradecida, la vez pasada nos fuimos a San Miguel, íbamos en el camino platicando, y yo, a ver, cuéntame, ¿qué hacía? O sea, ¿qué hiciste tú a tus 27 años? Y me empezó a contar todo, y yo decía, mamá, es que yo no hubiera podido, o sea, yo no hubiera podido, ni a tus 38, ni todo lo que viviste, porque vivió momentos difíciles dentro de su matrimonio, más que el matrimonio como de la empresa, se hizo cargo de la empresa de mi papá desde muy chica, entonces, aprendió mucho, y es una mujer muy sabia, una gran abuela, pero sobre todo una gran mamá, que siempre está ahí, eso está muy fuerte, porque yo le digo, ¿qué va a pasar el día que te vayas? Sí, no, ese tema ni lo toquemos, porque ya en nuestras edades, te empiezas a preocupar por eso, y siempre han estado. Es que, güera, eso es tremendo, o sea, la vez pasada, Nasa se puso un traje, y me dice, le mandé la foto a mi mamá, fue la primera que le mandé la foto, o sea, ni siquiera se la mandé a mi mamá, y me puse a pensar, ¿qué pasará el día que no esté? ¿a quién se la mandaré? O sea, porque quieras o no, un éxito se lo compartes a tu mamá, un momento se lo compartes a tus papás, ¿no? Y cuando empieza a estar ese vacío, ¿a quién se lo compartes? O sea, qué fuerte, por más que te digan, aquí está contigo y te va a acompañar, porque yo sé que sí, pero ya no me va a contestar, o sea, ya no me va a decir, ¿qué pasó, princesa? O sea, ay, duele, duele horrible. Qué fuerte, por eso hay que disfrutarlos en vida, hermano, en vida, en vida, hay que darles todo el amor y el cariño en vida. Y cuando los tienes lejos, ahí es como, como te sientes, ¿no? Por eso, cuando los veo, que nos vemos una vez al mes, es como, aquí estamos, aquí nos apapachamos, y trato de que los niños los vean, porque los niños crecen sin abuelos, ¿no? Mis suegros están en Argentina, mis papás están en Monterrey, entonces son niños que sus abuelos están a distancia, y que sus tíos, o sea, su tío está acá, que lo vemos una vez a la semana, pero el otro tío tampoco, entonces, quieras o no, no tienes familia, no tienes familia, no tienes la tía que, oye, Juanita, ve por mi hijo, no, acostumbramos a que Nasa y yo hacemos todo, y a tener de apoyarnos, pero de repente es como, me encantaría que mi mamá me recibiera hoy para ir a comer, y que los niños se quedaran un rato, porque en quién más confío que mi mamá. Exactamente, si los papás son un apoyo cuando tienes hijos, tremendo, de verdad, tremendo, pues te felicito Laura por todos los logros que no han sido fáciles, y que has llegado a ellos y los has alcanzado en tu vida, yo sé que vienen muchísimos éxitos más para ti, qué bueno que la vida nos volvió a juntar en un momento de madurez, y en un momento donde hemos compartido cosas maravillosas, que espero que las sigamos compartiendo, y que la vean desde ese lado, porque Laura allí tiene muchas cosas buenas que compartir, y que dejemos de estar juzgando por qué alguien nos dijo, por qué alguien no sé qué, sino que conozcamos, conozcamos a las personas, y si vamos a hacer un comentario, que sea un comentario positivo, porque el mundo ya está lo suficientemente hundido, como para que nosotros le pongamos todavía más peso, yo creo. Me encanta lo que dices, y sabes qué, realmente invertirte en conocer, yo ya no me siento mal cuando me dicen algo, porque digo, no me conocen, claro, y cuando me conocen, ay, me caía súper mal antes, pero ahora que te, ya, ya me la sé, o sea, es como cuando te dicen, ay, en la tele te veías más bonita, o sea, ya te la sabes, y, y, y a mí me gusta que la gente que esté cerca, a mí me conozca, porque son con los que yo me he invertido, en que me conozcan también, claro, yo estoy bien, bien orgullosa de ti, güera, porque yo te he visto en todas, y, igualmente, esta placa que tienes aquí, qué bonito que me toca ser tu madrina de esta placa, exacto, la puedo sacar, la puedo sacar, agárrala, agárrala, porque te voy a decir algo, esta mujer que ustedes ven aquí, es una mujer, que por más que la han tratado de tirar, no se cae, no sé de qué material está hecho, no sé qué huracán, está a prueba de balas, de huracán, de lo que ustedes quieran, pero estos 100 mil suscriptores, yo me imagino que muchas personas, güera, cuando empezaste a hacer tu canal, yo me acuerdo que dije, ay, va a ser un canal de YouTube, ay, güera, uno más, uno más, no, porque todos tenemos el temor de hacer un canal de un podcast, porque uno más, no, ya, ya está muy, ya está, ya pasó mucho tiempo para hacer YouTube, pero aquí hay 100 mil personas que piensan lo contrario, y aquí hay 100 mil personas que sí te quieren escuchar, ese es el verdadero rating, y tú te lo mereces, porque sé lo que te ha costado este programa, y tu maravilloso equipo que empezó echándole ganas, y ahora es un equipo grande, que sigue creciendo, y que están unidos, y sé que van a ser muchos más, gracias por, porque entrevistas bien bonitos, güera, porque una cosa es tener un podcast, y un programa, y otra cosa se van a entrevistar, ¿no? Muchos podcasts, muchos programas, pero pocas comunicadoras como tú. Gracias. Te lo entrego de parte de YouTube. Ya me hiciste chillar. Muchas gracias, un esfuerzo en equipo, la verdad, de mucha gente que... Tú y yo queremos mucho, y sabemos lo que hemos luchado, nadie nos ha regalado nada, nada, y seguiremos luchando, porque creo que somos personas que amamos lo que hacemos, y eso es lo importante, nunca puedes ser infiel, o nunca puedes ser darle la espalda a tu sueño, y a tus pasiones en la vida, y eso es por lo que hemos luchado, y por muchas cosas más. Y por tu constancia, porque es fácil abrir un canal, es fácil tener un primer invitado, pero mantenerse, y ser constante, con giras, con la casa de los famosos, con hijos adolescentes, con problemas personales, y con todo, y seguir un invitado cada semana, mi respeto es bueno. Gracias, gracias, mi lado, te quiero mucho, gracias por confiar en Aneteando, gracias por estar aquí, siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos, y pues nos vamos a extrañar todos los días, aunque nos hablemos, pero yo sé que la vida nos va a volver a juntar muy pronto, y que vamos a volver a ser esa familia, que seguimos siendo fuera de la televisión. Gracias, Laura G, gracias Aneteando, gracias por acompañarnos, buenas noches. Adiós.